Son además terrenos que son necesarios para hacer una calle que le va a beneficiar directamente al propio empresario que tiene una superficie mayor en la zona. Este miércoles Alberto Luna, el director de afectaciones del municipio, dio a conocer a los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento que el grupo Flopper y su propietario fueron convocados la semana pasada ante un notario para formalizar la donación, una donación ya acordada con Bárbara Botellos Antibáñez cuando estaba en la alcaldía. No obstante, Óscar Flores solicitó que antes de hacerlo se realice una visita de campo al área donde se lleva la construcción del Boulevard Las Joyas para hacer algunas precisiones. Para esto requiere un equipo de topógrafos y personal de obra pública. Para el cítico Eugenio Martínez Vega la intención de Óscar Flores es clara, dejar pasar el tiempo que concluya la actual administración que ya solo faltan cinco semanas escasas y después negociar con el próximo presidente municipal, con el próximo cabildo, con Héctor López Santillana. Dijo que debe intervenir ya el alcalde Octavio Villasana del Fin para superar esta situación. Esto es lo que planteó hoy Eugenio Martínez, síndico del ayuntamiento. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que ya con la jerarquía que tiene el presidente municipal, que el empresario entienda que tiene que cumplir. Menosprecian muchas ocasiones la labor de los miembros del ayuntamiento. Yo soy un solo síndico para él o un miembro más del ayuntamiento cuando he expresado este tipo de situaciones. Pero bueno, yo no estoy tratando de que se le perjudique. Yo lo único que estoy tratando es de salvaguardar el derecho que tiene el municipio por los compromisos que hubo y la otra y la más preocupante que ya ha externado. Gracias.